Eh, ¿qué tal colonos del espacio? Bienvenidos a mi canal Estrategia Espacial en Español, tu canal de videojuegos de estrategia y de rol espacial. Estamos aquí en otro episodio de Warhammer 40.000 Gladius Relics of War, en el que vamos a continuar con nuestra partida que teníamos con los marines espaciales. Así que nada, dentro intro. ¡Suscríbete al canal! Y por aquí ya nos están empezando a atacar más alienígenas, lo cual no me está gustando nada porque creo que ya hemos perdido a los marines, ¿verdad? Sí, los hemos perdido por esta zona. ¡Maldita sea, retirada! ¡Maldita sea, retirada! Nada, a este paso vamos a perder todas las motos. Esta la vamos a perder ahora mismo, de hecho. Eh, bueno, al menos estos no te crean nuevos una vez que te han derrotado a la unidad. Así que a ver, nos vamos a retirar con esta gente por aquí. Y con estos los vamos a poner aquí. Muy bien. Con estos vamos a seguir explorando por esta zona, a ver qué podemos encontrar, ¿vale? Creo que aquí hay otro bastión, lo cual podría estar bastante interesante. Y tenemos aquí más marines que vamos a seguir poniendo en la zona sur. Nuevo hexágono adquirido. Vamos a ver si podemos ir metiéndole más cositas. A ver, aquí teníamos un refectorio para alimentos, armería, ¿vale? Apotecarium, energía, ¿vale? Seguíamos construyendo cosas, perfecto. Pues necesitamos más motos, ¿vale? Las motos me están gustando mucho. Pero eso, vamos a necesitar bastantes. Así que venga, producción completada, escuadra de marines espaciales, ¿vale? Muy bien. De acuerdo, continuamos. A ver, el reclusión... Ya lo habíamos investigado, ¿vale? Entonces quiero saber cómo se construía... No, estábamos construyendo un librarium, pero un reclusión... Aquí, vale. Edificio que produce héroes. Pues deberíamos de construirlo... Yo diría que podríamos construirlo en esta zona, ¿de acuerdo? No estaría nada mal. Y de paso podríamos quitar esto de aquí también. Perfecto. Perfecto. Vale. Quitar tundra, quitar bosque. Bosque. O sea, esto serviría para... Para quitar, ¿en serio? Bueno, no. De momento lo voy a dejar así. No me interesa mucho. Venga, vale. Además teníamos esto que ya nos ha dado más... E influencia, creo, ¿no? Esto de aquí. Sí, nos ha dado más. Vale. Un inmenso punto de encuentro donde cada miembro del capítulo puede entrar para escuchar informes, ceremonias e incluso fiestas particulares. En casi todas las fortalezas monasterios, el Gran Salón es la única habitación que esté del tamaño de los Asimularum. Vale. Pero no sé si aquí podré quitar esto. Yo creo que sí, que lo puedo cortar, ¿no? Vamos a ver. Lo voy a ir quitando. Vale. Ordenamos a las unidades. A ver, esta se va a mover por esta zona. Aquí tenemos otro bastión, lo que yo pensaba. El cual no va a ser fácil. Y aquí tenemos no. No, más bichos de estos no. Y no les puedo disparar. No tenéis bajas estimadas en serio. ¿Lol? Solamente habéis hecho eso de daño, en serio. A ver, vamos a venir hasta aquí. Nos vamos a curar en esta zona. Muy bien. Y vamos a esperar a los refuerzos. Finalizamos turno. El mapa es enorme. Por lo cual, ni siquiera... ¡Dios! ¡Dios! No es para nada justo. No es para nada justo. O sea, eso estaba por aquí, por el sur. Estaba por el sur, no por el norte. Genial. Es un enjambre peor que los tiranidos. En serio. Es maldita. Es peor que los tiranidos. Vamos a mantener la posición. Vamos a mantener la posición. No, este se va a curar aquí. Vale. Finalizamos turno. Estamos muy... Muy jodidos como vengan hasta aquí. Menos mal que tengo aquí un bastión. Bueno, o sea, una fortaleza de redención. Algo es algo. Y me ha tocado un mapa en el que, en serio, solamente puedo bajar por aquí con los marines. No puedo hacer nada más. ¿Cómo que omitir unidad? No, yo no quería omitir a esta unidad. Mantener posición. O sea... Vale. Producción completada. De acuerdo. Vamos a ver si podemos ir construyendo más cosas. Ah, vale. Pero, ¿en realidad podemos construir más cosas en cada cuadrado? ¿En serio? Ah, qué guapo. Vale, pues a ver. Lo voy a hacer. O sea, yo creía que podía construir en cada cuadrícula solamente uno. Pero veo que puedo construir varias cosas. Vale. Pues lo voy a probar. Voy a probar a construir... A ver, esto me daba más energía. Vale. Pues voy a construir aquí otro de energía. A ver qué pasa. Ahí, perfecto. A ver qué ocurre. Finalizamos turno. Venga, necesitamos un montón de tropas. Un montón de tropas. Vale. Ya tenemos... O sea, hemos investigado el bibliotecario. Ojos centellantes y puños chispeando con las energías turbulentas de la disformidad. Los bibliotecarios de los marines espaciales se lanzan a la batalla para destruir a sus enemigos. Algunos arrojan ráfagas de fuerza que aplastan a sus víctimas como moscas, mientras que otros tuercen el flujo del tiempo mismo o revitalizan a sus hermanos en increíbles oleadas de vitalidad. Sin embargo, si eligen luchar todos los bibliotecarios, son poderosos psíquicos que aprovechan la potente mutación que soportan como gran fuerza para defender a la humanidad. Perfecto. Elegimos investigación. Marines espaciales de asalto. Vale, esto está muy guay porque así ya puedo superar el terreno, ¿vale? Y no hace falta... O sea, podría superar esto. O sea que, vale, me parece perfecto. A ver, estos de aquí. Que bajen. Muy bien. Finalizamos turno. Vamos a ver si con esto podemos ya hacer algo. Vale, hacer algo. O sea, invadir a esta gente por aquí. Vale, exploradores en motocicleta. Muy bien. ¿Dónde están? Porque... Ah, vale, están aquí. No los veía. Vale, pues vamos a venir hasta esta zona. Muy bien. Finalizamos turno. Bueno, veamos si aquí ya en un turno... En un turno tendremos nuevos marines. Lo que pasa es que, claro, vamos a tardar un montón en bajarlos hasta aquí. Venga. Vamos a crear aquí una buena línea de defensa hasta que lleguen los refuerzos. Esta vez pienso esperar. Producción completa. Escuadra de marines. Muy bien. Vamos a bajar hasta esta zona. Perfecto. Vale, finalizamos turno. No estamos construyendo más marines, pero porque quiero ahorrar un poquito de influencia, ¿vale? Para poder construir otra fortaleza de redención. Vale. Marines espaciales de asalto. El rugido de las turbinas del propulsor de asalto anuncia el descenso meteórico de los marines de asalto, cayendo desde el cielo y con sus armas listas. Vale. Se estrellan contra sus enemigos como en un huracán. Sus víctimas son arrajadas al suelo, cuerpos aplastados bajo botas de ceramita y tórax abiertos por los rugidos de las espadas. En unos instantes la matanza ya se ha realizado. Y los marines de asalto siguen en su camino dejando atrás una rasgada herida en la línea de batalla enemiga. Perfecto. Nueva investigación. Vamos a coger minas de la cima. Permite a los exploradores en modo de desplegar minas. Perfecto. Vale. Pues lo vamos a poner. Por aquí vamos a avanzar un poco. Vamos a poner en esta zona. Ahí. Muy bien. Mantendremos la posición. Y aquí vamos a elegir más producción. O sea, estábamos construyendo más edificios. No sé exactamente. Va a tardar bastante. Vamos a producir marines de asalto. Venga. Vamos a producir dos. Pero es que necesitamos más... Más lo que sería habitaciones. Necesitamos habitaciones. O sea, es que no tenemos suficiente. Necesitamos más población. Vale. Pues voy a hacer una cosa. Voy a quitar esto de aquí. Y le voy a meter más población. Por ejemplo, aquí. Ahí estamos. Veamos qué es lo que pueden hacer con esto. Y luego vamos a ir quitando de aquí los bosques. Estos que no nos interesan. Ahí. Finalizamos turno. Muy bien. Venga. A ver. Perfecto. A ver si llegan las motos. Vale. Y podemos ponernos aquí en esta nueva zona. Defendernos mejor. Muy bien. Perfecto. Veamos. Muy bien. Elegimos nueva producción. Venga. Vamos a coger marines de asalto. Da igual. Finalizamos turno. Ya en el próximo turno podríamos desplegar otra fortaleza. Muy bien. Vamos a ver dónde la podemos desplegar. Hombre. Yo la desplegaría por aquí. Total. Está bastante guay. Venga. Vamos a desplegarla aquí. Que tenemos al lado este recurso. Aunque este otro tampoco no estaría nada malo. O sea. Este nos da ahora mismo. 75. Este nos da. Necesito algo que me dé no lealtad sino influencia. Y esto estaría genial. Campamento comercial. Venga. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí esta fortaleza. Muy bien. Vale. Esto sí que me ha dado. Perfecto. Perfecto. Sí que me ha dado influencia. O sea que si lo pongo aquí realmente funciona. Muy bien. Muy bien. Estas tres unidades se van a quedar... No. Van a bajar. Venga. No. Tenemos aquí a este bicho asqueroso. Que nos va a destrozar la vida. Vale. Le voy a disparar. Dios. Bueno. Al menos le hemos quitado vida. Y él a nosotros no. Así que vámonos por aquí. Vamos a intentar acabar con él. No creo que podamos. Pero bueno. Finalizamos turno. Ahora nos va a atacar. Ya veréis. ¡Oh Dios! Pero... ¿Esto es real? O es... O sea. Tiránidos. Tío. Retirada. Vale. Este mundo está asquerosamente infestado de... De enemigos. ¿Vale? Y como la conquista no vaya siendo lenta. Es que... Es imposible. Siempre me acaba ocurriendo lo mismo. Da igual por donde vaya. Y aquí tenemos encima... Ambules. No sé qué es esto. Pero... Me da una mala espina. Venga. Vamos a retirarnos de aquí. Antes de que sea demasiado tarde. O sea... Le voy a disparar a este. Porque desde lejos no me puede hacer nada. Pero vamos. Dudo que yo le pueda hacer algo a él. O sea... Menos 1,4. ¡Oh! ¡Oh! Estoy jodido. Hombre. Podría ponerle... ¡Ah! Explorador. No sabía que podía ponerle ahora la característica de explorador. Explorar. Rever a todas las casillas del área. No veo que eso haya funcionado. Pero vale. Esquivar. Vale. ¿Me puedo darle a esquivar? Eso supuestamente sirve pues para esquivar. No sé. Algunas unidades priorizan la velocidad y la agilidad sobre un blindaje pesado para mantenerse con vida en el campo de batalla. Vale. Le voy a dar a esquivar. Yo que sé. No sé para qué servirá. Pero vale. O sea... Porque es que aquí no hay ningún enemigo. No me va a servir ahora mismo. Pero quiero probarlo. A ver qué tal. Venga. Este va a morir. Pero lo que no entiendo es por qué cada vez que voy a una zona los enemigos son distintos. O sea, es un spawn de enemigos. Pero cada vez son distintos. Primero eran las avispas. Luego eran los perros. Y ahora estos cien pies. Yo de verdad no lo entiendo. No entiendo por qué son distintos siempre. O sea, ¿dónde están esos otros? Mientras trabajan tras las líneas enemigas, motociclistas, exploradores. Llevan consigo minas de racimo. Aparatos explosivos con pequeñas bombas antipersona que explotan por sensores de presión o cables. Vale. Oh, Dios mío. Qué difícil. Vale, pues voy a hacer una cosa. Les voy a poner aquí una mina de racimo en esta zona. ¿Por qué no puedo ponerla? ¿Por qué no puedo ponerla? Pues nada. Estoy jodido. Atacad. Dios... Esto es imposible. Venga, atacad. Consejo moral. Me da igual que estéis en shock. Me da igual que estéis en shock. Sois marines. Maldita sea. Deberíais de morir por el imperio. Esto no tiene mucho sentido. De verdad. No tiene ningún sentido. Venga, finalizamos turno. Esto es un... O sea, es que no entiendo. No entiendo por qué siempre los bichos son distintos a los que me había enfrentado. O sea, ¿dónde están los otros? Desaparecen. Y aquí había puesto una mina. No sé por qué no se ha activado. Creo recordar que había puesto una mina, tío. Esto es... Vale, menos mal que aquí tengo la fortaleza esta que por lo menos me va a servir de algo. Bueno. Ya no hace falta. Pues nada. Nos vamos a quedar aquí. Con estos marines a defendernos. Es que otra cosa, no sé. Comentadme. ¿Qué debería de hacer? Sinceramente. Porque es que estoy un poco... Estoy un poco mal. Estoy bastante, bastante mal. Venga. Vamos a producir más... Más motos. Más malditas motos. Venga. Ordenamos a la unidad. Vale. Tenemos aquí motos. Las vamos a poner en esta zona. Vale. Finalizamos turno. Vamos a ver si ya terminamos ese... Reclusión. De una maldita vez. Por fin. Unidad bajo ataque. En serio. Ahora sí me están atacando. Esta fortaleza no va a poder aguantar. Se acabó. Estoy perdido. La fortaleza esta no va a poder aguantar. Y lo sabéis. Podría atacar al que menos tiene, pero... Venga. Le voy a intentar dar. No, pero la fortaleza... Ojo. La fortaleza sí que hace bastante daño, ¿eh? Pues venga. Le voy a dar a este. Vale. Le he quitado menos 3,7. Ostras. La fortaleza por lo menos... Buen ataque tiene. Vale. Bien. Ya tenemos el reclusión. Y ahora quiero esto y no puedo porque no tengo recursos suficientes. O sea, me hace falta influencia. Muy bien. Interesante. Interesante. Pues estoy jodido. Estoy jodido. Necesito más influencia. Así que voy a construir aquí otro de influencia. A ver cuándo podemos terminar esto. Yo creo que lo que hace falta es la población, ¿vale? Ostras, tío. La fortaleza esta va a caer. Menos 9,1. Dios. Dios. No va a aguantar, ¿eh? No voy a aguantar contra esto. No voy a aguantar contra esto. No, no. Tú no te vas. Tú no te escapas. No. No, no, no. Tú no te escapas, chaval. Tú mueres. Capellán. Unidad heórica, heroica, cuyo fervor mejora la moral e inspira lealtad. Encontrarse con la mirada funesta de un capellán de los marines espaciales es saber que la muerte en sí misma aparecerá pronto. Estos terroríficos, sacerdotes, guerreros, se pueden encontrar donde quiera que la lucha sea más cruente, inspirando a sus hermanos en cada atronador golpe y una exhortación rugiente, ¿vale? Estamos jodidos. Esta influencia que me he gastado en esta fortaleza, para nada. No hago más que perder territorio. Voy a mejorar. Capítulo táctico, no. Expansión de la fortaleza. Incrementa el radio de influencia de la ciudad. Vale. ¿Y un hunter? Tanque especializado en abatir objetivos aéreos. No. Aumenta el daño de las armas Volter. Venga, vale. Munición crack. Vamos a ver si esto me ayuda en algo. Y venid. Venid aquí e intentad hacer algo contra esto, por dios. Aunque sea acabar con uno. Vale. No puedo, ¿no? Qué pena. Ay, dios mío. A ver, aquí habíamos terminado ya con la población. ¿Qué va? ¿Qué va? Se utiliza para operar los edificios. Requerimos 8 de población. Es que, claro, el problema es... El problema son los dormitorios. Es que no teníamos suficientes dormitorios. Se acabó. He perdido la fortaleza. He perdido la maldita fortaleza. He perdido la maldita fortaleza. Yo no sé la verdad cómo estarán las demás facciones. Supongo que estarán igual de mal que yo. Porque es que no te puedes expandir. Es muy complicado. Y hay muchos bichos. El bicho debería de morir ahora mismo. Ah, pues no. No ha muerto. Bueno, al menos tenemos aquí ya marines con mochilas. Un aplauso. Algo es algo. Supongo que servirán. No sé qué hacer. De verdad. Vamos a salir de la ciudad. Finalizamos turno. Aquí me volverán a atacar. Y volveré a morir. ¿Verdad? Ah, no, no. Ya. No ha muerto el bicho aún. Turno de la IA. O sea, debería de... No, tío. Le quedaba un punto de vida al escorpión. ¿Vale? Un punto. Y he perdido. Genial. Pues nada. Mirad. Me voy a expandir. Voy a ir por aquí. Ahora. A ver si puedo. A ver si estos marines de asalto realmente pueden sortear esta zona. A ver si es real. Eso que dicen. Es que lo que necesitaba era población. Maldita sea. Población. Y ahora los turnos están tardando más. No sé yo. Creo que... No sé. Ah, propulsor de salto. Ah, vale. O sea que tengo que seleccionarlo. De acuerdo. De acuerdo. Vale. O sea que sí que pueden atravesar esto. Gracias al propulsor de salto. Vale. Me gusta. Me gusta. Munición Kraken. Una actualización derivada de los Astartes para la munición estándar. Este kit permite disparar rondas de munición perforante Kraken. Proyectiles con una carga explosiva más pesada. Estas rondas son las preferidas por los guardianes de la muerte de los marines espaciales. Vale. Ahora podríamos saltar. Digo yo. Vale. Digo yo. Sí, sí que podemos. Muy bien. Genial. Genial. Voy a explorar por aquí. Esto por aquí todavía no he explorado y está muy cerca de mi zona. Vale. A ver qué podemos encontrar. Ahí veo algo raro. Aquí veo algo raro. Como un triángulo que se mueve. Y no me da buena espina. Me da a mí que va a ser algo malo. Bien. Vamos a expandir la fortaleza. Vamos a finalizar el turno. Y vamos a ver a qué nos lleva esto. Madre mía. Venga. O sea. Fijaos que. O sea. De peticiones tengo un montón. De energía también. De investigación me va bien. Pero lo peor es la influencia. Es lo que más me está costando. Y por aquí sigo. Es que no quiero ponerme justo al lado. Pero lo voy a tener que hacer. Exploradores en motocicleta. Qué graciosos. Pues nada. Esta vez voy a dedicarme a aguantar aquí. O sea. Crear al ejército aquí. ¿Vale? Y no moverlo de esta zona. Y luego ya. Cuando tenga un montón. Lo moveré todo hacia el sur. Primero acabaré con esta fortaleza. Y luego ya acabaré con. Con otras cosas. Vale. Esto se va a quedar aquí. Mantener posición. Producción completada. Muy bien. Bien. Ya podemos tener más población. Genial. 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 Pues. Vale. Sí que podíamos construir más. Yo creo que podemos construir dos edificios en cada casilla. Lo cual está muy guay. ¿Vale? Está bastante guapo. Así que de momento. Voy a construir. Quizás por aquí. O sea. Esto es para comida. No. Esto de aquí tampoco. Vale. Pues aquí. Voy a construir más dormitorios. O sea. Necesitamos un montón de dormitorios. O sea que. Esto no me interesa ahora mismo. La energía tengo suficiente. Lo de limpiar. Sí que me interesa. Esto también. Y venga. Sí. Luego la energía. Sí que estaría bien tenerla. Perfecto. Unidad descubierta. Obelisco antiguo. Este artefacto es claramente un diseño antiguo. Pero a pesar de eso. No tiene un efecto inmediato. Una vez. Se une al combate cuerpo a cuerpo. Un rugido psíquico. Sacude la disformidad. Y todas las razas se sienten llevadas a un frenesí de sed de sangre. ¿Y esto para qué sirve tío? ¿Esto me puede atacar? Algo ha traído objetos con poderes extraordinarios a Gladius. Y la superficie está llena de tecnología de antiguos de todos los tamaños y tipos. Mientras que algunos artefactos se pueden comprar. Los artefactos más grandes deben de ser capturados de los tentáculos de Enslavers. Una vez que todas las unidades adyacentes controlan el artefacto. Han sido eliminadas. El artefacto puede capturarse pulsando sobre él con un botón derecho. Los artefactos son invulnerables y no pueden ser destruidos. O sea. ¿Puedo capturarlo entonces o qué? Hola. ¿Por qué no puedo? Vale. Porque ya he gastado los turnos de movimiento. Vale. Aquí se ha creado algo. Y no me gusta. No me gusta. Vale. Creo que puedo capturar ya el artefacto. Lo voy a capturar. ¿Vale? Unidad descubierta. Madriguera de demonio de Katachan. No. No. O sea que de aquí es de donde salen estos asquerosos bichos. Vale. Y esto ya es mío, ¿no? Muy bien. ¿Y de qué me sirve esto exactamente? Aumenta el daño cuerpo a cuerpo de todas las unidades aliadas. Más 25% daño de cuerpo a cuerpo. Vale. Guay. Pues voy a intentar acabar con ese... Con este nido. A ver si podemos hacerlo antes de terminar el gameplay. ¿Vale? Pero que va. Esto se va a ir moviendo. ¿Veis? Se va moviendo. Podría intentar acabar con esto. No sé qué es exactamente. Esto ya son más bichos de la disformidad. O sea, son... Enxlavers. Durante la Guerra del Cielo la leyenda cuenta que los antiguos diseñaron nuevas especies sensibles a la disformidad para vencer a los K'tan, K'rork, Eldar, Hombre y más. Sin embargo negociaron sin los pobladores de la disformidad. Los más numerosos de los cuales eran los Enxlavers o las Pisirenas. Estos seres tan dimensionales pueden esclavizar rápidamente a las nuevas razas y propiciaron la caída... O sea, pudieron esclavizar a las nuevas razas y propiciaron la caída de los antiguos. Hoy las incursiones Slavers son raras pero extremadamente destructivas a menos que finalicen rápidamente. Dios. Dios. Vale, podemos acabar con ellos creo yo, ¿eh? Vamos a atacarles. Venga. Con el cuerpo a cuerpo, ¡ostras! Me los cargo con las espadas, ¡qué guapo! Vale, les he ganado en el combate, ¿eh? Puedo aguantar contra ellos. Muy bien, vamos a hacer... Granada de fragmentación. Ah, todavía les puedo atacar. Granada perforante o granada de fragmentación. Ah, les quito lo mismo, venga. Les voy a hacer una granadita. Ah, tiene que ser en el próximo turno, vale. No pasa nada, pues en el próximo turno. Vale. ¿Qué están haciendo? ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Han creado aquí esto para... Tu unidad ha sido capturada por los Slavers. Mátalos si quieres recuperar a tu unidad de sus garras. ¿Cómo? ¿Que me han capturado la unidad? ¡Dios! La segunda etapa de la construcción de la fortaleza ha comenzado. Cada núcleo de las factorías ya ha establecido. Los techmarines han sido autorizados a expandir sus operaciones y crear una segunda línea defensiva. Ajá. No entiendo esto para qué sirve, pero vale. Supongo que la influencia habrá aumentado. Perfecto. Pues... Tenemos problemas aquí, eh. O sea, estos ahora... Estos... O sea, me han capturado la unidad. Literalmente me han capturado la unidad. ¡Qué fuerte! Estoy muy jodido. Vale, voy a crear una doctrina de asalto. Vamos a ver. Y vamos a intentar hacer una cosa. Necesito más unidades. A ver. Más marines de asalto. Más productores de estos. Y... Puf. Madre mía. Necesitaba más población desde el principio. Era lo que tendría que haber hecho. Pero ya no puedo hacer nada. Y las motos estas no pueden volar. No pueden venir por aquí. O sea que... Bueno, voy a intentar llegar hasta esta zona. Voy a intentar... Yo qué sé. Es que no sé. No sé qué hacer. No, mejor voy a quedarme con el ejército aquí. Y... Lo vamos a dejar ya, creo yo, eh. Porque es que no puedo hacer mucho. O sea, me han capturado a los marines. Este planeta es imposible. O sea, ni siquiera he podido explorarlo, ¿vale? Es que ni siquiera me he encontrado con otras facciones. La ciudad ha crecido, ¿vale? ¿Y qué? O sea, ¿y qué? ¿Qué puedo hacer yo ahora contra eso? Es que no... No puedo hacer nada. ¿Qué queréis? O sea, no... No entiendo. No puedo construir más cosas aquí. Aquí tampoco. Es que estoy un poco... Destrozado. Es muy difícil el juego, ¿vale? Pero está muy guapo, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Tengo aquí una unidad sin órdenes que la voy a poner en esta zona, ¿vale? La voy a sacar de la fortaleza. La vamos a dejar aquí en mantener posición, ¿vale? Y nada, voy a esperar a tener bastantes marines. A ver si podemos... Voy a intentar primero acabar con esta fortaleza, ¿vale? Quiero esa maldita fortaleza. Y luego ya veremos lo que hacemos. Tendría que producir un bibliotecario. Venga, voy a producirlo también. Y eso ya lo veremos en el próximo episodio. Así que dadle like si os ha gustado el vídeo. Comentadme qué os ha parecido. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y como siempre tenéis abajo todas mis redes sociales. Un saludo a todos. Y como siempre, nos vemos en el espacio. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.